Aston Martin de la película del agente 007 Es una réplica del auto utilizado en la misma Color gris con marcas en color negro Y vean el detalle de la metralla recibida en todos los cristales Por el frente detalle de parrilla y faros Se esmeraron tanto en el detalle que hasta en las placas trae el número de matrícula Esta es una pieza que cumple aunque no sea tan llamativa ¡Suscríbete al canal!